Gracias. 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 Me. Zypina. Already. And you're kidding me. Hmm. In the description. A galator. In the description. y 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 ¿Qué es lo que se hizo? Sitting upright ¿Qué es lo que se hizo? High fowler ¿Qué es lo que se hizo? High fowler ¿Qué es lo que se hizo? Sí ¿Qué es lo que se hizo? Orthopanical mold Esas tres nombres ¿Qué es lo que se hizo? Obviamente ¿Qué es lo que se hizo? ¿Qué es lo que se hizo? ¿Qué es lo que se hizo? Ahora, mientras lo que se hizo ¿Qué es lo que se hizo? ¿Cuál es lo que se hizo? Esto es lo que hace que hay que haremos de las formas en tanto de las cosas de las cosas ¿Pollernos los... es y no en y y que no son 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 y el paciente es como un grito y el grito y el grito es como un grito y el grito. ¿Cuándo cuando se nos dice a la vista? ¿Cuándo de esta situación con la visita? ¿Quién puede decir un ejemplo? post hemorrhoid surgery. ¿Quién puede decir? Enivar. ¿Quién puede decir? sigmoido colonoscopio pero no left side line left side line left side line lateral side line pregnancy supine hipotension syndrome prevent prevent lateral position side line where side line where post concelect from most important to prevent aspiration and where after where side line to go supine where is supine tell male catheterization and tell lumbar puncher post lumbar puncher and without pillow pillow without pillow pillow and spinal anesthesia and post spinal anesthesia and and female flex and flex and this is fine front position during during kidney biopsy after how do how after how do 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 i 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 these i 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 Dio Parmonar embolism How to messle Neumotic Stroking Layg osc胆 Tras es profilexis profilexis low molecular weight pairing subcutaneous loads es que podemos hacer un embolismo. Pumplugía por un embolismo que puede hacer un embolismo, que puede ser un embolismo. Pero esta llamada a un embolismo. Entonces, a partir de pulmonar y embolismo, pues aquí se puede ir a pulmonar y aro y porque puede ir a pulmonar y aro y dislodos. ¿Desto el enfermedad en que vaya? Cuando llegan a los medicos, los signos tienen que ir a respiratoria, respiratoria, stress, despedida, pulso lesse, esto es todo el problema que se le duren. y y y y y y y y y ambas conorias. Conorias gracias por que no sé quién aprende antes. ¿Quién sorprende empieza el amigo? ¿Quién sorprende se pierdan de dos veces? La primera vez 2 veces. Cuando se pierdan el amigo su hijo, no se pierdan. ¿No se pierdan? ¿Quién sorprende? Que el paciente es de female. Este es el para que este es la que es gonoria. no el el yo la 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 antemunas esenciales agonomea y ahora es sí es 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 y esto es STD ¿Cuál es el signo? Il me hace por el pelvic region ¿Qué cosa ha posible? ¿Quién es el peasant? ¿females? Females ¿Cuál es la persona como puede que ha pasado? ¿Eso puede evitar el desachargado o el absurdo? ¿ number duro ¿Propole de suveling? de igualdad tiene que dar y esto es la pregunta que se dice que el problema es de la buena la investigación de la inner thigh escois connection no hay con directamente con el relato no hay y y aya se me todos sabemos a patient with a congestive art failure give digitalist digoxin digoxin which of the following indicate the earliest sign which of the following indicates the earliest sign which of the following this is a positive inotropic the positive negative chromotropic es ¿Qué ha sido de estoxicos? Puedo este primero el drúg GIT que afecte. Anorexia, nausea, vomitar, loss of appetite. El primer sign es. Es que primero el patient, lo que va a hacer? Este sign significa. Otra, una booklets, señitas. ¡Hello, around the light! No es no que la un drug, el primer y veric baledas. Antes de esto, se empieza a hacerle, no es la tolerante en GIT. y ¿Qué es lo que se hace? Ha, afto sandar glasunum ali keserreit. Kísbisku, Góldu, ertú? Açávati, ég tú. Hmm, ég bata á ansvör. ¿Verdí, bata á? Açávati, ég bata á ansvör. Açávati, ég bata á ansvör. Açávati, ég bata á ansvör. Bata á ansvör, bata á ansvör. ¿Qué es el cuerpo de la acción? La acción que da la acción ¿Electrolaiid balance o body regulates para que organ? Escuramos ¿Cuál es el cuerpo? Puedes escribir a fluididad. ¿Cómo escribir a fluididad? ¡Puedes escribir a la acción. Fluido and Electrolaiid balance. Este es nuestro cuerpo. Esta es la pulgación del massacre. Hemos separado a la acción de la acción. ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es el cuerpo. Es que cuesta es la acción. y 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 este vuelo a y si es como es más fácil de hablar con el más francés Buena simple y el trabajo del estado y el человек ok el virus está también el virus está llegando , entonces no es m những cara que se te guste porque ese virus está llegando ¿ esto es el tema que hay que les decir de coronavirus? y 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 Gracias. 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 y 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 ¿Cuál es el método de verdad? ¿Qué es COPD? Cuando se ha llegado, ¿qué es COPD? Ahora, ¿qué es COPD? ¿Qué es COPD? Lo que es muy importante. COPD en la paciencia, tenemos que darles la oxígena. Es como chronic obstrucción pulmonar. El hombre tiene un problema. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hijo y la hipoxia. Emposima. Todo lo que es todo. Es un problema. Ahora, el paciente es chupido con el gras. El paciente no quiere que me lleve mucho de sufrido, el paciente está en mucho tiempo. El paciente se hace mucho, sufrido, sufrido no sufrida. Así que no debe de motivación. Todo lo que pasa. ¿Qué hacerle a la paciencia a sufrido? ¿Qué es lo que hay que hacerle a sufrido? ¿La fuera? Gólas, escucha. ¿C satisfied atención? in copd during administration of oxygen during administration of the oxygen the main goal is man go to stimulus the hypoxic stimuli to stimulus to enhance hypoxic stimuli this is not a good idea how do you think it will come to one time when I am learning the 10 lines in one line when I am learning the complicated words in one word then how do you think it will come to one time it will come to two times but when it comes to the whole 10 lines will be removed you have to feel free 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 now it will come to one time you have to feel free 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 . . ... ... ... ... ... 25 24 24 24 24 24 5 26 26 27 24 24 24 24 y ¿a partir de las 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 de? se 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 esa Eso y pues si, no se debe, así se debe, entonces el paciente es un poco más que se debe, y se debe de que no se debe, así se debe de que no se debe de que enganza, pero eso debe de que sea, así que lo hacemos, así que nosotros, exact method que usamos, exact type of method, exact, Esta es mejorizada esta desde queye acabado con el del ese momento será podido en el área adulta Now vario podemos vermas yhan Lo distante más este es un impacto pues y y y y y y ¿Por qué me hacen mucha otra blu color y mirar color y azul, red color y green color ¿BARAT-VALLE Orange color y yellow color y red color y AMBARAT-VALLE Oxygen de nadie. Oxygen de nadie, Ponchoos nena. es y 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 Mask of Reservoir Bag ¿Cón se método co Reservoir Bag? Option A Venturi Mask Option B Face Mask Simple Option D Partial Repertor Mask Option E C & B Both This is Non Repertor Mask This is Partial Repertor Mask This is C & D Both This is Simple 3 Mask This is Venturi Mask Who is Reservoir Bag ? What makes you Park a Mini Mask Nanx for Red inspiring I can write down 90 seconds So we can write down 90 seconds It's a NeistyNY mask 是的 Dis Stern y no hay de mascaras con el idioma muchas de mascaras y de mascaras y hay el el flores los 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 en el los 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 y el respiro de la y 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 Sy me dice que el broncoscopio de lo que hacemos este broncoscopio ¿qué es lo que hacemos este broncoscopio? Gracias. The highest priority of information given to a patient after bronchoscopy include. So, listen to bronchoscopy. But the one that I would like to learn if it is a bad condition, which is called an answer, and you can know a true trachea. You can know a trachea. The trachea is in front of me. This is the right trachea. En este caso es muy bien, recuerda a la verdadera, la verdadera bronca y esta muy bien. La bronca es un montón de bronca, la bronca es straight, la bronca es wide, la bronca es muy grande, la bronca es muy grande. La bronca es una pregunta sobre bronca con bronca para hacer un pequeño problema de bronca. del salado que byclete que por favor si nos llevamos un lado si se has visto se lo que lo que se vaya nunca 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 porque nunca 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 un junto quien se el con el fondo y el fondo ya que si lo no no el fondo y el fondo y el fondo de la un fondo el fondo de la una referencia el fondo el fondo del fondo para que letzten si que oh no no es right sac a si se ha estado en el corto y lo que llega siempre si se dan si no es si no tiene si no tiene que pueblo ya que tú si no te es que hay que que lo que es y 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 es la persona que te ayer no se haga el negativo. ¿Cuál es la reflexo? Es la reflexo. Es la reflexo. Cuando se ha el gajo del cerebro, 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 no se ha el gajo del cerebro. entonces es lo que no entonces al paciente la gente no un y 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 para que veamos ahora veamos para que veamos para que se seleccione ok para verlo nos vamos a seguir vamos a seguir muy bien